De 9 a 3 le voy a parodiar, de 9 a 3, de 9 a 3, los carajillos tendrían que estudiar, de 9 a 3, ay que pereza, de 9 a 3, para evitar la fresa, ando a estar diciendo, pero que pereza, de 9 a 3, para evitar la fresa, de 9 a 3, que solución, de 9 a 3, que vacilón, que solución, que manera, de 9 a 3, no,